Ocho treinta y cuatro minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al magíster Diego Pacheco Bustillos, director nacional de recaudación y coactivas en la Contraloría General del Estado. A propósito de un proceso que se ha empeñado para acogerse a la remisión de intereses, costas y gastos administrativos en la Contraloría General del Estado. Es bueno conocer el nivel de la gente que está en estos casos y que se ha sumado. Conocemos de primera mano que hay dos mil quinientas personas que se han acogido a este plan de remisión de intereses, costas y gastos administrativos. Muy buen día, magíster Pacheco. Muy buenos días, estimado Miguel. Primero que todo le hago llegar un saludo cordial de parte del doctor Mauricio Torres, actual Contralor General del Estado, para usted y su distinguida audiencia. Le comento que efectivamente son dos mil quinientas personas que ya se han acercado a cancelar sus obligaciones entre personas naturales y jurídicas y se han acogido al beneficio por remisión de intereses. A veces la palabra remisión como que asusta, pero simplemente se trata de un beneficio que le permite a este tipo de responsabilizados de personas naturales o jurídicas cancelar sus obligaciones solamente el valor del capital y por un plazo limitado. ¿Cancelar qué tipo de obligaciones que han contraído? ¿Contratos públicos observados por la Contraloría? Es fruto de los exámenes especiales de las auditorías que nosotros realizamos. Entonces, ante algún hecho de inobservancia o incumplimiento a la ley, lo que se plantea es precisamente el establecimiento de responsabilidades de tipo administrativo y la sanción pecuniaria entre uno y veinte remuneraciones del sector privado. Entonces, este tipo de sanciones que se plantean, al no haberse cancelado y al no haberse justificado dentro de los plazos en sede administrativa, procede con la emisión de la resolución ejecutoriada y el consecuente título de crédito. Y por otra parte también están las responsabilidades de tipo civil cuando tenemos pagos indebidos fuera de la ley, en el caso de órdenes de reintegro también. Son todo este tipo de responsabilidades que surgen de las acciones de control de la institución y que antes, lastimosamente, había una lentitud poco usual, pero que ahora están saliendo a la luz. Cuando usted dice poco usual este trabajo, ¿de alguna manera por acción o omisión estos cobros quedaban allí? ¿Quedaban pendientes y no se agilizaban a Contraloría? Sí, totalmente. Y con casos bastante lamentables que nos hemos encontrado en provincias, al punto de que, por ejemplo, se emitía el título de crédito, pasaban los diez días. Luego de esto venía el auto de pago con el planteamiento de las medidas cautelares, pero se quedaban allí. Solamente con el oficio de la orden de pago, con la providencia de la orden de pago. Pero no se iba hasta registrarlo en la superintendencia de bancos para retener las cuentas. No se ejercía presión. Entonces, fruto de la gestión del doctor Mauricio Torres, el actual Contralor, se está impulsando con mayor énfasis el cobro de las obligaciones. Estas dos mil quinientas personas, ¿cuánto representaría el pagar lo que se debe? Actualmente vamos en una recuperación de aproximadamente cuatro millones doscientos mil dólares desde el inicio de la gestión del señor Contralor. Y un dato adicional que me permito compartirle es que durante abril y mayo de este año recaudamos un millón setecientos cincuenta mil dólares, cuando durante administraciones anteriores el promedio de recaudación era entre trescientos y cuatrocientos mil dólares. Y un dato adicional que en estos días que ya van transcurridos de junio, hemos recuperado al momento ochocientos treinta y tres mil dólares. Y se sigue incrementando. Todavía hay que tomar en cuenta que nos falta una semana y cada día se generan más ingresos. Esto termina imposteriablemente este mes de junio. El seis de junio. Perdón, el seis de agosto. Seis de agosto. Dos mil quinientos personas que se han sumado. Habrá muchos que tienen deudas que no lo han hecho. Dos mil quinientos de qué universo de deudores? Tenemos un universo bastante grande. Son más de veinte mil títulos de crédito a nivel nacional. Y de estos veinte mil también existe la posibilidad de que planteen las personas coactivadas acciones en el tribunal contencioso. También existe la posibilidad de acciones de protección, pero hay casos en los cuales se extienden estos plazos, pasan cinco o seis años y se ratifican en la en la responsabilidad con la consecuente medida de que tienen que pagar el capital más los intereses. Y tengo de esta fruto de esta deuda. Intereses, costas y gastos administrativos. Exacto, costas y gastos. Fruto de esta nueva deuda que le comentaba hace un momento, tenemos casos de contratistas con el Estado que tienen deudas por títulos de crédito individuales por seis millones de dólares, por diez millones de dólares en otro caso. Pero como ha pasado tanto tiempo, más del capital supera un es por un valor similar o superior al valor del capital. Entonces existe una medida que en fechas anteriores no se planteaba, pero que es totalmente válida, es legalmente válida. Es el hecho de trabajar con el CERCO con el propósito de que se le suspenda en el registro único de proveedores y no puedan volver a contratar con el Estado hasta que no cancelen sus obligaciones. ¿La Contraloría va a notificar eso para que dejen de ser contratistas del Estado? La Contraloría General del Estado va a ejecutar esta medida, pero se les está dando el plazo para que cancelen sus obligaciones en este periodo de remisión. Pero si ya pasa obviamente del 6 de agosto y aún así no cancelan, esa va a ser la forma de trabajo para ejercer presión porque el recurso público debe recuperarse para el Estado. Además de las 2.500 personas que se han sumado a esto, ¿cómo se ha actuado para notificar a quienes no lo han hecho y pudieran hacerlo? Bueno, nosotros tenemos la facultad legal de hacer notificaciones electrónicas. En el momento en que cada servidor público acepta el acuerdo de uso de medios con nuestra institución, se registra mediante un correo electrónico. Ese correo electrónico es totalmente válido para nosotros enviarles la notificación por el correo. También se hacen notificaciones personales y aparte de todo esto se está impulsando mediante entrevistas. Se está impulsando a través de campañas en las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Y se está cumpliendo con una campaña de difusión masiva a través de correos institucionales en las cuales se les comunica que hay el beneficio de remisión de intereses. Algunos se asustan, otros se molestan, pero hay que tomar en cuenta que es informativo y que se trata de un beneficio para las personas. ¿Habrá casos en los que se aspire a que esto caduque? ¿En qué tiempo caduca? Si es que no actúa oportunamente como vemos que lo está haciendo hoy la Contraloría. Bueno, si es que ya inició el proceso coactivo y se deja en suspenso, no se agilizan las medidas cautelares, no se ratifican las medidas también. Pasan cinco años y puede declararse la prescripción. Que muchos estarán esperando eso. Si es que la Contraloría no agiliza los procesos. Sí, exacto, pero no está sucediendo. Se han hecho cambios importantes en los equipos de coactivas a nivel nacional. Tenemos excelentes resultados, por ejemplo, en las provincias de Manaví, en el Guayas también, por supuesto, en Inbabura, Loja. Entre algunas provincias hay ciertos rezagos y sí hemos tenido también denuncias de parte de algunas direcciones provinciales, pero se están tomando medidas y se está trabajando para cumplir con el principio de transparencia, que es uno de los objetivos y uno de los ejes transversales que nos ha planteado el señor Contralor. ¿Y cuáles son las provincias en donde hay más casos y no se ha agilizado los procesos? Entre la dirección nacional y Guayas prácticamente tenemos el 70% de títulos de crédito a nivel nacional. En Guayas teníamos problemas, pero lo que se ha hecho ahí es cambiar de directores. Hay un nuevo equipo renovado, gente joven, que está bastante comprometido. Siempre habrá también casos de personas que sigan con el mismo esquema anterior de las administraciones anteriores de emitir uno o dos providencias por día o por semana. Pero para esto ya están sobre aviso los directores y lo único que tienen que actuar es en base a las... Entonces, para ir limpiando la Contraloría, digamos. Evaluaciones de personal, exactamente. Ahora, quienes hacen uso de estos recursos, sea una acción constitucional, una acción de protección, o van al Tribunal Contencioso Administrativo, ¿qué porcentaje ha utilizado estos recursos? Son casos de empresas grandes, empresas grandes que tienen... Que se resisten a reconocer los títulos de crédito y que van al Tribunal Contencioso Administrativo. Exacto. Existen... O presentan acciones de protección para bloquear. Precisamente, y ahí se extienden los plazos y se van por varios años. En ocasiones se les ratifica las responsabilidades por parte del tribunal. O también sí hemos tenido casos en los que nos dicen que se deje sin efecto. Lastimosamente, bueno, es una decisión judicial y hay que respetarla. Claro, pero la Contraloría actúa, por ejemplo, en una acción constitucional que se presente, actúa oportunamente para justificar por qué la Contraloría está cobrando o ha emitido ese título o crédito. Exactamente, la Dirección Nacional de Patrocinio se encuentra trabajando y defendiendo los intereses de la institución y de los ciudadanos. Y cuál es el nivel, ustedes que han llegado para corregir este rumbo, cuál es el nivel de casos que perdía la Contraloría, sea en acciones de protección o sea en el Tribunal Contencioso? Es un alto porcentaje y muchas veces no tiene que ver tanto por la gestión de la Dirección Nacional de Patrocinio, sino por las decisiones judiciales que ya se ha visto en la luz pública, cómo se ha estado manejando precisamente el sistema judicial. Sin embargo, nosotros seguimos, no por ello no perdemos las esperanzas y seguimos trabajando con fortaleza técnica. Para estar absolutamente claros en este proceso, ¿qué implica una remisión y cuál es el beneficio que tienen las personas con obligaciones? Sí, precisamente como le mencionaba hace un momento, tal vez la palabra remisión genera un poco de temor por la ciudadanía, pero en esencia se trata de un beneficio, de un beneficio legal que fue aprobado por unanimidad por la Asamblea Nacional, que les permite a los coactivados, personas naturales o jurídicas, cancelar sus obligaciones sin intereses ni multas por mora. No significa el perdón absoluto de la obligación, porque como le menciono, sí se cancele el capital. Solamente son los intereses y por un plazo limitado. Quizás, para estar claros también usted lo ha dicho, quienes se acojan a la remisión, ¿cuáles son los beneficios que tendrán al solo pagar el capital que tienen del título? Sí, bueno, las personas que ya toman la decisión de cancelar, pues, realizan el depósito en las cuentas recaudadoras de la institución, presentan una solicitud en la que dicen, nosotros nos acogemos a la remisión de intereses, y se procede con levantar las medidas cautelares, porque, por ejemplo, lo que nos permite la ley es retener las cuentas en el sistema financiero nacional. ¿Desnotifican al sistema financiero, a la superintendencia de bancos que se retengan? Exacto, a través de la superintendencia de bancos se bloquean todas las cuentas a nivel nacional. Se trabaja también con la medida cautelar de prohibición de enajenar bienes muebles o inmuebles. En el caso del planteamiento, también como otra medida, es el impedimento de ejercer cargo público, del ingreso al sector público, para las personas naturales. Pero esas disposiciones están funcionando, están notificadas las instituciones, porque ¿cuántos por incumplimiento se burlan del Estado? Sí, totalmente, yo coincido con usted, porque durante la época en la que yo ejercía las acciones de control como supervisor de la Contraloría, tenía casos en los que íbamos a las instituciones y la gente no le tomaba en serio, decía, no, no contestes, simplemente porque solamente en la Contraloría no pasa nada, pero esa realidad ya está cambiando poco a poco. Y se está evidenciando en que las medidas se están imponiendo y hay gente que ya se está acercando a pagar porque tiene el dinero retenido. Estamos viendo con satisfacción cómo los exámenes que se hicieron antes ya están saliendo a la luz y se están emitiendo los títulos. Entonces sí se está agilizando este proceso. ¿Quiénes pueden acogerse a este beneficio? Todas las personas naturales o jurídicas que tienen obligaciones pendientes con la Contraloría General del Estado, fruto de resoluciones confirmadas o también que ya se encuentren en etapa de título de crédito. ¿Y quiénes se acogieron a la remisión? ¿Cuál es el procedimiento para desbloquearse de las deudas y los títulos que tenían con la Contraloría? Bueno, como le comentaba hace un momento, tienen que hacer el pago, presentar el comprobante y la solicitud en la que se acogen a la remisión de intereses. Y nosotros procedemos ya al interno de la institución a sanear, levantar las medidas, oficiar a las instituciones y también trabajar con la dirección de responsabilidades para ya limpiar el registro. ¿Y quiénes no se hayan enterado y tengan deudas con la Contraloría? ¿Cuál es el trámite? ¿Puede hacerlo? ¿Necesita un abogado o un asesor económico? ¿Qué se necesita? Bueno, prácticamente es un proceso bastante sencillo. Nosotros tenemos ahí en la matriz de la institución una persona que está a tiempo completo ahí trabajando, es uno de nuestros abogados, que está atendiendo a los coactivados que se acercan e inmediatamente procede a apoyarles para la verificación en el sistema. Esa es una forma, el acercamiento personal en cada una de las direcciones provinciales o en la nacional. Y otro procedimiento también es que puedan ingresar a la página web de la Contraloría y se ha habilitado allá un botón de consulta de las obligaciones. Y quienes estén interesados en acceder a esta remisión y no lo han hecho por desconocimiento en unos casos, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se entra inicialmente a la página web de la Contraloría? ¿Cómo funciona este? Sí, en el momento en que usted se ingresa a la página de la Contraloría existe un aplicativo específico que dice remisión de intereses. Se ingresa en ese aplicativo con el usuario, contraseña, y a través de él mismo se puede acceder a la consulta y evidenciar cuáles son las obligaciones pendientes. Si existieran dudas puede presentar reclamos inclusive en esta página, que antes no existía, esta página de consulta. ¿Y la respuesta es ágil si hacen estas consultas? La respuesta es ágil, sin embargo también hay que tomar en cuenta el volumen de procedimientos que estamos procesando, que sí nos lleva un poco más de tiempo. No es la misma situación de antes. ¿Hay una gran demanda? Sí, o sea, 2.500 en realidad es un porcentaje. Claro, 2.500 por cierto de un universo que decía de 20.000, es decir, quedan todavía unos 17.000. Así es, sin embargo también como le comentaba, hay otros casos que ya se encuentran inclusive en etapa de juicio por insolvencia, porque hemos agotado todas las instancias y aún así no cancelan. Y no quisieron hacer eso. No quisieron cancelar. Ya están al borde de declararse insolventes. Sí, pero afortunadamente también le comento, estimado Miguel, que tenemos casos en que la gente dice, yo tengo un juicio por insolvencia pero quiero salir de este problema. Y se acercan a cancelar sus obligaciones. No son muchos, pero sí están existiendo estos casos. Y consecuentemente se les levanta la declaratoria de insolvencia. Así es. Si es que cancelan. Si es que cancelan y desisten de la acción. Ahora, si hay 2.500 títulos que han sido ya arreglados, cancelados, de los 20.000, y si se han recuperado 4.200.000, ¿cuál es el universo de deudas del resto de títulos? Es un monto bastante alto y lastimosamente sobrepasa los 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Pero estos 500 millones incluye capital más intereses. Habrá que reducir eso. Así es. Será un porcentaje alto. Es un porcentaje bastante alto de intereses porque, como le comentaba hace un momento, hay personas jurídicas que tienen de capital deudas por 10 millones y más intereses suman unos 10 adicionales. Entonces, prácticamente viene a ser el doble. Claro, el beneficio sería si cancelan los 10, se eliminan los 10 por la remisión de intereses, costas y gastos administrativos. Exactamente. Ahora, ¿esto nada tiene que ver con la imposición que hace en su momento las glosas que emite la Contraloría? Lo que sucede es que de las glosas surgen las precisamente... Se generan los títulos. Los títulos de crédito posteriores ya con la confirmación de la resolución. Ahora, hay casos que han ido al Tribunal Contencioso también, glosas de personajes públicos, incluso autoridades que han sido en el país o son, que simplemente sigue en el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Hasta cuándo? Siguen años, en realidad, y se extienden por plazos que en realidad no... ya llegan hasta un punto de la incomprensión, pero no por eso son descuidados por la Contraloría. Es cuestión de los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo. Así es, y mientras se encuentren en esa etapa, para nosotros el título y el proceso coactivo permanecen en estado suspenso. No prescribe. ¿Y los pagos de resoluciones emitidas por la Contraloría se cancelan o deben realizarse en dónde? A través de depósitos o transferencias. ¿Cuál es el mecanismo? Sí, lo que tienen que hacer las personas es una transferencia bancaria, indicar cuál es el número de cédula, en el caso de las instituciones financieras, el número de cédula más el número del título de crédito. Cuando ellos se acercan a las entidades financieras con las cuales nosotros tenemos convenio, se les explica cuál es la metodología, porque hay algunas personas que se confunden y dicen quiero hacer el depósito y llenan la papeleta, y lo cual no es procedente, porque se tramita como un pago. Magister Pacheco, ahora, ¿este proceso deviene de la vigencia de la ley orgánica para el ahorro y monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción que fuera aprobada y que está en vigencia desde febrero pasado? Sí, exactamente. El 9 de febrero se publicó la ley en el registro oficial y fue aprobado por unanimidad por la Asamblea Nacional. Entonces existió la coyuntura necesaria, tomando en cuenta la situación económica del país. Una de las disposiciones de esta ley dispone la remisión del ciento por ciento, en este caso, de intereses, costas y gastos administrativos. Así es. ¿Y eso es un peso alto dentro de una deuda, un título emitido por la Contraloría? Es un peso bastante alto, pero también tiene que ver mucho, como le comentaba hace un momento, con el establecimiento de acciones en sede administrativa o en sede judicial, que han ocasionado que se extiendan los plazos. No es tanto ya por la responsabilidad de la Contraloría, sino también por los derechos que le asisten a las personas coactivadas. ¿Y cuál es el destino de esos recursos cuando cancelan quienes tienen títulos? ¿A dónde va y para qué sirve? ¿Va, pasa la Contraloría al Ministerio de Finanzas o cuál es el procedimiento? Va a las cuentas recaudadoras de la Contraloría, que están atadas, vinculadas con la cuenta única del Tesoro Nacional. ¿Y cuál es el propósito de esta recaudación? ¿Cómo establece en la ley? Financiar la lucha contra la corrupción. Así es como estableció el Ejecutivo en su proyecto y así fue como lo aprobó la Asamblea Nacional. ¿Y cómo se lucha contra la corrupción con estos recursos? ¿Hacia dónde específicamente va? ¿A fortalecer equipos que combaten la corrupción o a qué? Sí, exactamente. Ya son decisiones que pasan bajo responsabilidad del Ejecutivo, porque obviamente ellos son los que administran la cuenta única del Tesoro de la Nación. Pero, por ejemplo, tenemos la institución, la propia Contraloría. Tenemos una falencia y una ausencia de recursos en las cuales el señor Contralor también ya lo ha manifestado en forma pública. Y qué bien podría utilizarse esos recursos para fortalecer a la institución que ha quedado bastante debilitada fruto de las administraciones anteriores. Siendo el auditor de las cuentas públicas, responsabilidad que tiene por mandato de la Constitución artículo 211 y evidentemente la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Ahora, para estas tareas que vienen cumpliendo, ¿han necesitado mayor personal? ¿Ha crecido el recurso humano? ¿Cómo han venido funcionando? Sí, le comento que ha sido bastante fuerte el trabajo, es bastante duro este proceso de cambio que hemos tenido. Porque antiguamente en la dirección nacional, le puedo hablar por mi dirección nacional, teníamos casos en los cuales emitíamos 20, 30 títulos por mes. Ahora, con este nuevo esquema, solamente una semana, más de 400 títulos y con el mismo personal. ¿Así se puso a trabajar lo que no estaban haciendo? Digamos que se puso a trabajar y salió a la luz expedientes, pero expedientes nuevos que antes no salían. No salían porque estaban represados. Pero sí debo destacar que en la dirección nacional existe un alto nivel de profesionalismo en el área de recaudación y coactivas y a su vez en cada una de las direcciones provinciales. Con casos puntuales que se han identificado ya, pero que se va a trabajar con las evaluaciones de personal. Porque no podemos seguir manteniendo gente que lastimosamente no quiere seguir cumpliendo con la labor en forma eficiente. Por las cifras que usted da, da cuenta que no hubo agilidad de los funcionarios para poner a funcionar y a registrar y a notificar estos títulos. Sí, exactamente, pero se están tomando medidas y se está trabajando de manera puntual y con mucho compromiso. Bueno, este proceso termina el 6 de agosto próximo. Así es, el 6 de agosto. ¿Quién es? 6 de agosto, ¿no? Sí, faltan muy pocos días. Ya, si es que no lo han hecho, tendrá que seguir corriendo la remisión de intereses, digamos, seguirán corriendo los intereses costas y gastos administrativos. Sí, exactamente. Para que estén conscientes los que no se quieren sumar a esto. Sí, parte cultural también, como usted sabe, a veces se deja todo para el último y tendríamos casos y quizás también un llamado para las empresas contratistas. De pronto, una empresa que debía 6 millones, pasado el 6 de agosto, ya se va a cobrar los 12 millones de dólares. Y junto con esto, todos los intereses generados desde el 9 de febrero hasta el 6 de agosto. Entonces, sí, va a ser un incremento importante. Y sí, se hace la invitación para que se acerquen y cancelen las obligaciones. Bien, es un proceso que ha emprendido y que, de acuerdo con la Ley Orgánica para el Ahorro y Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción, que realiza la Contraloría General del Estado, al Magíster Diego Pacheco Bustillos, Director Nacional de Recaudación y Coactivas, gracias a la presencia en la revista de Opinión Democrática. Muy agradecido, estimado Miguel. Antes de pasar al segmento Clarito Está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, queremos recomendarles el programa Controversia en Escena, este sábado, 8 horas, por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a analizar la crisis del Seguro Social Ecuatoriano y las últimas reformas legales aprobadas en la Asamblea Nacional y que genera incertidumbre en la gobernanza del IES. Invitados, la doctora Patricia Borja, experta e integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, Jaime Arciniega, miembro del Parlamento Laboral y presidente de la Confederación Sindical del Ecuador. De mi parte, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Dios mediante, volveremos el próximo lunes a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Viene el segmento Clarito Está, con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explica...